...verde a actuar en un escenario tan importante. Toda experiencia yo creo que uno tiene que sacar, rescatar lo positivo, como para poder corregir a futuro sus actuaciones en televisión, en eventos, donde sea que se presente. Yo creo que otro de los grandes tributos es la espontaneidad. Yo creo que eso no lo han potenciado, al revés, yo creo que lo han construido, pero esto dificulta enormemente desatarse. Tengo la intención de que el primer plan que ella podría hacer con esa estampa, con esa simpatía, jugando libremente, yo creo que podría ser un gran persona. Con casi 11 años en televisión, Carmen Gloria Arroyo logró pasar de ser la eterna reemplazante a consolidarse como la plamante animadora del matinal de su edición, además de mantener el éxito en la sintonía de su programa estrella, La Juesa. Es impegable que sí, al programa la jueza le está yendo muy bien, estamos muy felices por los resultados y agradecidos infinitamente de la confianza que la gente pone en nosotros, pero hay otras áreas en las cuales también hay rostros que han sido importantes para el desarrollo de proyectos, entonces creo que sería absolutamente improcedente hablar de qué rostro importante ha hecho eso. Pero el éxito de Carmen Gloria no solo se traduce en altos números de sintonía, sino que también en el cariño del público, por lo menos así le fue demostrado cuando desvino por la obra roja de la gala de tierras pasadas. Devuélmeme el cepillo, por favor.